Bueno, estamos con otro integrante de la asociación y le vamos a pedir buen día, gracias por la oportunidad que nos da. Muy buenos días, Peto. Y si nos dice su nombre y en qué zona está su chacra. Yo me llamo Hipólito, soy de la zona de las 5.000, del municipio de Mojón Grande también. ¿Le gustó esta idea de diversificar y empezar con la ganadería? ¿Ya tenía ganadería en la chacra? Sí, o sea que yo siete años atrás yo tenía mucha vaca, ahí por problemas familiares tuve que vender todas mis vacas para no meterme en deuda. Ahí siete años tuve sin animal, tengo un potero grandísimo y el año pasado el IFAI nos dio un subsidio porque yo soy cañero, un productor cañero, como no compraba la caña me dieron subsidio y con ese subsidio invertí en ocho vacas. Fui en Aristóbal, remate ocho vacas, compré, esas ocho vacas ya tengo cinco terneros, compré un toro de mi plata, después compré dos vaquillonas más y ahí en eso estoy. Mira vos, ya estás arrancando de vuelta. Sí, estoy arrancando. Mi papá que fue ganadero de toda la vida, él decía que diez vacas, que diez vacas y un toro en un par de años te llenaban el potrero de mal. Sí, más vale, porque eso aumenta más que vos tenés una plata en el banco, porque vos ves que una vaca que te dé un ternerito por año, ya una plata que te entra en el bolsillo significa que vos haces mucho trabajo. Exactamente. Y si uno está en la chacra, eso viene rápido. Y viene rápido, porque uno mismo se encarga de cuidar vos una vez por semana, si estás cerquita del potrero, una vez por día vos da una miradita y ponés un sal, remedio, como corresponde, aunque el animal da gasto también, pero es una cosa que te viene más fácil. Te viene más fácil. Dentro de su actividad en la chacra, ¿qué otra actividad usted hace aparte de la ganadería? Bueno, yo poné cinco años atrás, plantaba tabaco, me crié, nací, hice capital con el tabaco, y ahí traté de abandonar el tabaco porque ya no daba más, y ya venía de años atrás con mucha producción de caña de azúcar. Soy productor de caña de azúcar, que toda la vida entregué caña en ingenio azucarero. No hago azúcar rubio porque entre medio del IFAI, donde yo empecé a plantar caña de vuelta, porque antigamente yo plantaba caña por motivos políticos, abandoné la caña, y después llegó un punto que tuve que volver a plantar caña porque no había otra salida. La caña también es una alternativa, ¿no? En la chacra no se puede dejar de tener un pedazo de caña, ¿no? No, no se puede porque la caña va a poder vender en el ingenio, o sea que el año pasado nos vendimos por la sequía, yo volteé toda mi caña, saqué afuera, di para la gente llevar por los animales por motivos de la sequía, y dejé más o menos para ese año 200 mil kilos de caña vieja, tengo parada, y las cañas que yo saqué afuera, yo volví a limpiar todas las cañas viales y tengo mi caña vial todo en orden. Pero mira, así que, hermoso testimonio, y hay que ir buscando cosas, ¿no? Porque el mercado, la situación económica, va marcando a veces diferentes tareas que uno tiene que hacer. Ahora la ganadería pinta como una posibilidad. Sí, sí, a donde iba a comentar también, que renové muchos pedazos de caña, planté cañas nuevas, y a donde hice un experimento, planté caña, pasé al tractor arriba de los surcos, aplasté, a donde planté la caña, y sobre el medio, había un surco con los bueyes, con arado de buey, y planté rama de mandioca. ¿Un mandioca espectacular? Un espectacular, donde vino la gente de Lifay, y me decía, fueso loco, que no va a dar mandioca, no te va a dar la rama, y aquello, están para ver. Pero cuidado, y este es un año que no hay mandioca, ¿viste? Y un año que no hay mandioca, sí, porque el año pasado yo planté más o menos mandioca, y hice la guita con la mandioca que yo planté, porque venían a comprar, y ahí planté de vuelta ese año para vender, pero ha aparecido una peste en la rama, pero igual, tengo una buena implantación de mandioca. Pero qué bueno, quedamos muy contentos de escuchar este lindo testimonio, le queremos felicitar a todos, porque es una hermosa decisión la que ustedes tomaron, de trabajar en conjunto, de juntarse, de charlar, porque la vida tampoco no es solo trabajo, también hay que tener un contacto con el vecino, ¿no es cierto? Claro, a donde, con nuestro presidente de la asociación, yo no tenía conocimiento con él, y ahí un día charlando con mi hermano, que es el vicepresidente, él me comentaba de la asociación que tenían fundado, y ahí me llamó la atención, y yo le dije que yo quería hacer compañía con ellos, para estar juntos, porque a mí me gusta la ganadería, y ahí al toque nomás llamó a Olivera, que era el presidente, y me pusieron adentro junto con ellos ahí a trabajar. Y ahora estamos trabajando juntos con Olivera, sé conociendo, porque yo no le conocía a él tampoco, ahora a los papás de él sí, pero a él yo no le conocía, tenemos una buena amistad, se ve que un muchacho bueno, serio, y bueno, y ahí está. Y va a salir adelante, porque ustedes son gente de trabajo, tienen un objetivo en común, saben lo que quieren, y ya pasaron por muchas penurias, ya tropezaron por muchas cosas. Ahora la ganadería yo creo que va a ser un renglón, que vino como para quedarse, ¿no? Sí, porque... Las tierras también están medio flojones, las tierras para agricultura, ¿no? Claro, y a donde yo vivo mi tierra, ¿es para la caña de azúcar o ganadería? Porque por otra cosa, así no sirve, porque el lugar de Tosca, bastante parejo, pero en lugar de Tosca, se puede plantar maíz, soja, pero hierba ya no se puede plantar, que donde uno hay que plantar algo, para tener un futuro, y nuestro futuro en mi caso, en mi zona allá, es la ganadería. Y a donde yo vivo ahí, tengo una chacrita de 14 hectáreas, tengo 10 hectáreas de caña, y tengo esos animales, que están para ver, que no creen, todos esos animales, más o menos, para tener una idea, en dos hectáreas. Pero mira... En dos hectáreas. ¿Esa cantidad de animales que me quita, en dos hectáreas? En dos hectáreas, y vayan a ver, pero yo cuido. Pero mira... Y tengo la otra chacrita de 30 hectáreas, que ese tengo que limpiar, porque está mucho en capoeira, y queda un poquito retirado de mi casa, y por los animales que estoy criando, esos colorados, son muy delicados, tengo que limpiar el otro potero, para llevar a esos animales para allá. Pero qué bueno. Sí, y tengo esperanza, de ahora ese año que viene, si Dios ayuda, que sale la cosecha de caña, voy a invertir, el 80% de mi plata, en el animal, para reservar, para el día que estoy viejo, para tener, una plata más fácil, para agarrar. Pero qué bueno. Felicitaciones. Es un ejemplo hermoso, testimonio, y nosotros quedamos contentos de conocer las vivencias de los productores, acá en esta parte de la provincia, que ellos están haciendo patria, están en el lugar donde prácticamente... ¿Naciste en ese lugar o...? Eh... Nací en ese lugar donde yo tengo mi chaca, o sea que a mil metros, mi papá fue el fundador, el fundador de ese... de ese lugar. Que te dejan un recuerdo... Que me dejan un recuerdo muy grande, porque de acá de Mojón, da más o menos 20 kilómetros, y él, haciendo picado con machete, entró en esa zona, y fundó ese lugar, después de lo largo del tiempo, llegó los vecinos, fundaron una escuela, una capilla, y papá tiene mucho, mucho cuento, para contar de su vida, el sufrimiento que tiene, está con ochenta y pico de años, está vivo, da el testimonio, y trabajando todavía jubilado, y está trabajando. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a visitarlo un día, vamos a visitar a tu papá, y... Sí, porque hay mucho, mucho paz en la vida, de lo que él pasó. Pero ¿qué te parece? Y gracias a Dios, que crió los hijos de él, bien educados como correspondían. Pero ¿qué te parece? Y esa enseñanza que te dejó a vos, y que te emocionaste, y también me emociono yo, al escucharte, de un pionero, que tuvo que luchar con el machete, hacer picada, y meterse en el monte, que el monte no era como el monte, ahora lleno de bichos, lleno de situaciones complicadas, no había todas las comodidades que hay hoy, para hacer una casa, para hacer lo que había que hacer, era todo amuque. Sí, amuque, sí. A hacha y a... A hacha, voy a ir a tu casa a visitarte, y a hablar con tu papá. Así que gracias por este hermoso testimonio. Gracias a usted, Preto, y hasta la próxima. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.